¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puede que no, nunca seré quien yo quería ser y él nunca quiso ser yo. ¡Aceptalos! Prefiero no mirar en mi interior, ya solo hay monstruos, déjalos. Ya no sé si estoy flotando o no termino de caer y esta noche mis demonios vuelven a florecer. Nadie me ve, nadie me ve, me estoy rompiendo. Nadie me ve, nadie me ve. Nadie me ve, nadie me ve. Me estoy rompiendo, nadie me ve, nadie me ve. Me estoy rompiendo, nadie me ve. Nadie me ve, 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 nadie me ve. ¡Suscríbete al canal!